A quien engañas Abuelo yo sé que tú estás llorando En de que taita y que mama Arriba tan descansando Nunca me dijiste cómo Tampoco me has dicho cuándo Pero en el cerro hay dos cruces Que te lo están recordando A quien engañas Abuelo yo sé que tú estás llorando En de que taita y que mama Arriba tan descansando Nunca me dijiste cómo Tampoco me has dicho cuándo Pero en el cerro hay dos cruces Que te lo están recordando Bajo la cabeza el viejo Y acariciando al muchacho Dice tiene razón hijo El odio todo ha cambiado Los viones se fueron lejos El surco está abandonado A mí ya me faltan fuerzas Me pesa tanto el arado Y tú eres tan solo un niño Pa' sacar arriba el rancho Me dice Chucho el arriero El que vive en los cañales Que a unos los matan por godos A otros por liberales Pero eso que importa abuelo Entonces qué es lo que vale Mis taitas eran tan buenos A nadie le hicieron mal Y solo una cosa cumpliendo Que ante Dios somos iguales Me dice Chucho el arriero El que vive en los cañales Y a unos los matan por godos A otros por liberales Pero eso que importa abuelo Entonces qué es lo que vale Mis taitas eran tan buenos A nadie le hicieron mal Solo una cosa cumpliendo Que ante Dios somos iguales Aparecen en elecciones A unos que llaman caudinos Y andan prometiendo escuelas Y cuentos donde no hay hijos Y al alma del campesino llega el color partidizo Entonces aprende a odiar Hasta quien fue su buen vecino Todo por esos malditos politiqueros de oficio Aparecen en elecciones A unos que llaman caudinos Y a unos que llaman caudinos Que andan prometiendo escuelas Por Dios nos sigas Llorando El rey de los sueños Gracias.